Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor Hagan lo que sea Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación Y cómo censuran cada día los medios de comunicación Él maltrata a un niño, un indígena, un animal Tú que guardaste silencio, esto está muy mal Debemos cambiar todo nuestro horizonte Romper el silencio, rompe, rompe Sociedad llena de víctimas por el miedo A un cobarde que no denunció lo que otros sentenció A un cobarde que no denunció lo que otros sentenció Al fotógrafo Felipe Durán lo tienen preso desde hace 300 días Por mostrar la verdad El 2 de agosto todos vamos a estar atentos Porque todos vamos a decir que ya está bueno Lo decimos cantando, lo decimos haciendo arte Lo decimos inventando Ya está bueno Por la libertad de Felipe Durán Por el derecho que tenemos todos a ver sus fotografías libremente Van todos estos deseos Todos estos deseos Apunta canciones Un abrazo Un abrazo Si tu tierra serán vendidas Y tus hijas serán violadas Si no hablamos Si no gritamos El silencio no sirve de nada Pero le doy Pero le doy Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor Hagan lo que sea ¡Suscríbete al canal!